Ni un solo peso de recorte para desplazados. El gobierno nacional hoy tiene un consejo de ministros para oficializar el recorte de aplazamiento por 6 billones, el mayor ajuste fiscal en todo el transcurso del gobierno del presidente Uribe, y ni un solo peso se afecta a desplazados. Se respeta 100% lo que estaba asignado en materia presupuestal. Y segundo, el director de acción social ha propuesto un programa denominado Retornar es Vivir, y vamos a anunciar hoy un apoyo con una partida extraordinaria de 10 mil millones de pesos para poder hacer presencia en más de 20 municipios con unos programas especiales en materia de retorno que puedan garantizar una mejora sustancial en los derechos y en el goce efectivo de muchísimos desplazados. Este va a ser una experiencia piloto que puede mostrar un camino para lograr que cientos de miles de desplazados regresen a sus lugares de origen. Creemos que es una muy buena noticia que le vamos a presentar hoy a la Corte Constitucional en la audiencia. ¿De dónde viene ese plato, ministro? ¿Sale del presupuesto o viene de la Corte Constitucional? Son recursos del presupuesto nacional que hemos priorizado atendiendo la solicitud del director de acción social, quien está comprometido para lograr avances sustanciales en el retorno, en un programa que reitero se denomina Retornar es Vivir. ¿Es de los 6 billones que salen hoy? No, los 6 billones son aplazamiento y recorte. No recortamos un solo peso, se mantienen todas las partidas intactas para los programas de desplazamiento que hayan sido aprobadas en la ley de presupuesto y estamos generando hoy 10 mil millones adicionales para poder atender esta experiencia en los programas de retorno. ¿Esos 10 mil millones que van a ser permanentes, ministro? Vamos a hacer este año esta prueba en una gama de municipios muy importantes de las principales zonas, municipios que han sido símbolo del desplazamiento, de la expulsión y eso nos va a permitir encontrar fórmulas para continuar adelante en la asignación de recursos esperando la efectividad de este programa. Aurelí, la barra de la Comisión Económica dijo que se han quedado un poco cortos en las medidas para la emergencia, que podrían usar más, que podrían hasta pedir más recursos. Para la emergencia social, pues creemos que es un esfuerzo integral cuando tengamos la totalidad de los decretos y le mostraremos al país con claridad cuáles son las cuentas, qué está generando en fuentes y cuáles van a ser los usos de esos recursos adicionales en un esfuerzo muy importante que van a ser muchos sectores de la economía para lograr un mejor financiamiento de la salud y de esta forma garantizar una mayor calidad, mayor ampliación de beneficios para todos los colombianos. Es una emergencia social que le va a ayudar muchísimo a todos los ciudadanos en lo que va a ser la calidad en el acceso de los servicios de salud.